Bueno Fernando, también me contaron que ahora tienes a un grupo a cargo que es Jay el Supremo, estás el promotor musical, cuéntame acerca de eso. Bueno, para mucha gente es conocido de que yo también promociono artistas ecuatorianos y extranjeros, no es nada nuevo. Ahora pues tengo a este grupo, Jay el Supremo, con su agrupación La Supremacía, quienes son de Lomas de Sargentillo, unos chicos con harto talento reguetonero, que están poniendo a bailar a más de uno y sus temas están muy pegadísimos en las radios ecuatorianas y de hecho pues he venido de visita con ellos acá para promocionar el tema que ellos... Aquí en Durán City. Aquí en Durán City, para toda la gente linda de Durán. Bueno Fernanito, entonces hemos terminado y recuerda que aquí en Proyecto EFE no somos competencia, somos lo mejor y algo más.